Chistes directos e indirectos que hizo Humberto Vélez al elenco post-huelga en el doblaje actual de Los Simpsons. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estamos replicando un ridículo parque temático para un antiguo programa de TV que dejó de ser bueno después de la temporada 16! ¿Qué? ¿Nada más tienes una voz? ¡Qué buen chiste, March! Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era...